Imagina un hogar donde la luz del sol ilumina cada rincón a través de grandes ventanales. Donde se emplea esa energía del sol y otras energías renovables. Donde el agua de lluvia es un tesoro que se aprovecha de forma eficiente. Donde las zonas comunes son espacios de encuentro y convivencia. Donde el compromiso con el planeta, la sociedad y la transparencia es la esencia que nos mueve. Deja de imaginar. En Hábitat Inmobiliaria la sostenibilidad es real. Y junto a Enor, trabajamos por las ciudades del futuro. Hábitat Inmobiliaria y Enor. Sostenibilidad real. Sostenibilidad para todos. Hábitat Inmobiliaria y Enor. Sostenibilidad real. Sostenibilidad real. Sostenibilidad real. Sostenibilidad real.